Música Bienvenido a Faro Político de Crisol en este día 24 de diciembre del año 2013 y bueno pues estamos a unas horas de celebrar pues casi todas las familias en México de celebrar el nacimiento de Jesucristo en México y en otras partes del Orbe y bueno pues quisimos hacer este podcast para pues si bien no estamos en el trabajo regular de Crisol de queshowradio.net está en el trabajo informativo diario porque estamos en un periodo de vacaciones pero bueno pues hay cosas importantes que nos gusta que nos alienta a compartirlas con ustedes que es justamente que ayer ya muy tarde se aprobó el presupuesto de ingresos del gobierno del estado esto incluye obviamente al poder judicial, al poder legislativo, al ejecutivo, a los ayuntamientos y bueno dentro de lo más destacable está el asunto de la aprobación de los 13 pesos del cobro por derecho de alumbrado público tan comprovertido cobro que se hiciera el planteamiento por parte del alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa pero finalmente fue aprobado no por unanimidad hay un comunicado de prensa del diputado Roberto Álvarez Flores usted sabe él es del PRD en donde bueno pues dice estar en contra del cobro de los 13 pesos en contra del cobro de la verificación vehicular y en contra del endeudamiento, la autorización de endeudamiento al gobierno de Francisco Vega de la Madrid por 2.800 millones de pesos y algo más bueno pues en esos términos se dio pues ya la aprobación es poco lo que ha fluido de información porque como le digo ya fue muy tarde seguramente mañana ya vamos a poder darnos cuenta un poco más de esta situación pero de algún modo se sigue manejando un asunto con tintes demagógicos en esto sabemos que bueno pues no es agradable que nos cobren más por cualquier cosa o que se nos apliquen nuevas contribuciones sean derechos, sean impuestos o como le llamen que finalmente el ciudadano va a pagar algo y en ese sentido la presidente de la Comisión de Hacienda dijo que se hacía un exhorto al alcalde para que los 13 pesos que le van a cobrar en cada domicilio particular de este municipio y 28 pesos en cada recibo comercial de luz bueno pues dijo que se hacía el exhorto para que fuera temporal ya sabemos la temporalidad que pueden llegar a tener cuando se nos dice eso como ejemplo la tenencia desde que se instauró se dijo que era para cubrir algún pasivo que tenía el gobierno y hasta el gobierno de Felipe Calderón se quitó y eso porque él lo ofreció en campaña y fue tanta la demanda social, el señalamiento que la presión política hizo que finalmente quitara ese impuesto luego también recuerdo un caso muy emblemático de eso de que es temporal lo que se va a cobrar es cuando se construyó en los 60's la carretera del DF a Cuernavaca se dijo que el cobro de las casetas iba a ser temporal en lo que se pagaba la obra han pasado los años ya siguen cobrando y de hecho ya hay hasta una parte estatal que usted sabe es caminos y fuentes federales de ingresos y servicios conexos y que bueno pues cobran en todos lados y que bueno finalmente hubo ahí un punto de acuerdo importante en donde por cada camino de cuota debe haber un camino libre entonces en ese sentido pues eso de que nos van a quitar después de un tiempo el cobro por derecho de alumbrado público si sufre alguna modificación va a ser a la alza y jamás va a ser a quitarlo o reducirlo y así pues se atrasciendieron las cosas se da esta situación de que ya se tiene el presupuesto con el que va a trabajar el gobierno el próximo año ojalá y Francisco Vega de la Madrid haga un excelente papel lo mismo Jaime Rafael Díaz Ochoa en el ayuntamiento y en el resto de entidades del gobierno los diputados los demás presidentes municipales para que a todos nos vaya bien aquí en Baja California pero ojalá y se quitara ya ese tinte de que nos quieren ver la cara de tontos o nos ven como menores de edad o no sé yo bien a bien cuál sea el motivo este de decir de que va a ser temporal un impuesto o que bien de que Jaime Díaz va a pagar el costo político va a tener un pago de costo político si es que él no logra alumbrar ya no digamos con última tecnología lámparas LED como lo están ofreciendo que con estos 13 pesos se va a dar un buen servicio de alumbrado público no, ya no digamos eso simplemente con que haya mire usted son basta las zonas en Mexicali ciudad en el Valle y en San Felipe en donde por la incapacidad de la policía municipal incluso por cuidar la propiedad pública municipal se ha llegado al punto en que hay zonas en donde no tenemos luz aquí mismo en la calle desde arriba la calle Golfo de California está sin alumbrado público no porque no haya energía sino porque no hay cables conductores mismos que fueron robados por los llamados amantes de lo ajeno y así muchas zonas en San Felipe en la ciudad del Valle y con y con qué presupuesto el gobierno de Jaime Rafael Díaz Ochoa va a reponer y va a dar este servicio porque si ya no lo van a cobrar va a estar obligado el ayuntamiento a proporcionarlo y si no bueno pues ahí si habrá un verdadero costo político entre tanto ojalá y ya no nos estén jugando el dedo en la boca y nos traten ya como mayores de edad a los ciudadanos le agradezco muchísimo el favor de su atención mi nombre es Martín Bojorquez y antes de despedirme le deseo una feliz navidad un próspero año nuevo lleno de bendiciones de Dios que se la pase bien adiós y